Hola muy buenas gente, estamos de nuevo en un gameplay de Far Cry Pringmal, mi nombre es ArtigX y vamos a darle, vamos a continuar por donde lo dejamos y había que ir, había que ir a buscar a los demás miembros del clan Wanhu, creo que se llamaba o algo así, a ver puedo hablar con ellos. La tribu donde, bueno la tribu se ve que su tribu, la tribu del personaje principal, los buenos por así decirlo, se llaman Wanha, nos hemos encontrado con esta chica y le ha atacado un tigre enorme, pero enorme y está recuperándose, tiene una herida, una herida muy chunga. Vamos a ver, por donde podemos ir. Wowzy. Vamos a buscar. Parece que sea, cerdo, si son cerdos. Dificultad media. Y vamos a descubrir esto a ver que es, pone que da experiencia parece, de recompensa. Hostia, en vez de correr hacia otro lado, viene hacia mi. Vale, si, 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 estoy yendo bien. Mierda. Vale, pero esto no es. Joder, que árbol, ¿no? Es un árbol enorme. Vale. Vamos a coger esto. Vale. Vale. Hostia por ahi se puede subir. Vale. Vamos a coger esto. Bueno, parece que... ¡Bustia! Me han comido a este... ¿Vamos por aquí? Pues ahí vemos la primera víctima... Vamos a intentar ir a por él... ¡Bustia! ¡Bustia! ¡Ahhh! ¡Bustia! Se mueve mucho Joder, es que se mueve muchísimo Vale, se está yendo Guay, es que encima Gasto la flecha No se puede cancelar Joder, he fallado Vamos a ver este Joder, viene a por mi Vale Cuidado tenemos La putada es Vale, si Es que Me pone que está full Vale, hemos hecho una Parece que sea una lanza ¿No? Si Vale Vale Vamos a cambiar al arco Vamos a por él Debe de estar por aquí Ah, se ha aparecido, tío Lo he perdido, ¿no? Es que está guapísimo el juego Es que es brutal Vale, debe de ser Este Sí Me pone que está full A ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver con esto es que esto no lo entiendo muy bien lo que hace control ahí está Vamos a probar esa, no sé si sea mejor, pero bueno. Hostia, hay un lobo ahí, eh. Vale, muerto. Hostia. 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 Vale, tomad por culo. Vale, pues ya tenemos uno. Vale, joder, es que está todo esto podrido, no lo siguiente. ¿Puedo coger esto? Vale, vamos a seguir. Ahí hay algo. Mierda, es veneno. No puedo pasar, eh. Como no vaya por ahí. Vale, la B es para elegir mascotas. Se ve que nos haremos con poder manejarlas, ¿no? Por aquí, pues elegiremos la que queramos sacar. O la que queramos llamar para que nos ayuden. A ver, pero ¿por qué sale esto? No. ¿Va a caer? ¿Va a caer? Sí. Es donde se miraba el menú. Yo no me acuerdo, eh. Vale, es aquí en craftings. Vale. Es que ahora no sé cuál es, a ver. Vale. Vale, gracias. De momento no puedo hacer nada, vamos atrás. Ahí hay un oso, yo creo que deberíamos de ir a esta zona, yo creo que si, hostia el cerdo, a ver quien corre mas. Si, vamos para allá. Mierda, que nos hemos matado casi. Vale, la vida donde sale, vale bajo, vale sale bajo. Sale bajo. Y esto. Esto se puede coger, si. Vale, esto es lo que nos ha, vale. 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 Vamos allá. Así desbloqueamos otro sitio. Ahí hay algo que brilla. Vale. 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 un cocodrilo hostia LOL hay enemigos ahi hostia que viene que viene hasta aqui vamos a ir por aqui mejor si estos tienen pinta de ser un campamento hay cosas encendidas oh hay vasijas vamos por aqui a ver oh ay ¿qué es lo que? ¿Y esto? ¿Qué tipo de bestia es esto? Bueno, pues ya he sido la primera Supone que... ¿Habrá que hablar con él? Parece que sí. Vale, pues... Vamos para allá. Aquí. Ya, pues vámonos directo hacia allá. Vamos para aquí. Vale, ha salido esto. ¿Esto es lo que es? Vale. Ostras, hay muchos, eh. Vamos a cambiar. Vale. Vale. Nos ha seguido hasta aquí, eh. Ostras, nos ha dado, eh. Vamos, vamos, vamos. Para atrás. Es que no lo veo. ¿Dónde está? Vale Vale, tomo por culo Ufa, ya hay otro, eh A lo lejos Mierda, me están dando Y parece con flechas envenenadas o algo Sí, ahí hay uno Joder Desde ahí me puede dar, no me jodas Joder ¿Dónde está? No, por culo De cerca Vale, hay algo No se mirea mucho, pero no hay nada Vamos a poner esto Vale, hay que ir Vale Hacia allá Vamos a ir poco a poco por aquí Vale, supone que está Vale Está full De esos ítems O sea, de esos objetos Y esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale 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 Así mejor Malos casi me delato más Vale, estoy yendo bien Sí Sí, un poco más para allá Es grandísimo el mapa Es que es increíble Vale, vale Hay que ir allá Uf Voy a poder Vale, sí Vale, hay que seguir bajando Parece que sí Parece que sí ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Faya! ¡Aquí, ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Aquí, ¡Aquí, ¡Aquí! ¡Jabarwa! ¡Swarman suhibe haplaha! ¡Phalhuwinja mazgarsh! ¡Ummasakwe! ¡Hanawatarstam guashmas! ¡Vale! Vamos a ir por aquí ¡Uff! Hay pinta de haber ahí... ...ogueras frente a... Si, ahí hay alguien... Creo que yo no sé... ¡Hostia! ¡Vaya! 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 ¡Uff! ¡Vaya! 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 Vale, tengo que ir con ellos... ...y voy a coger esto... ¡Muy bien! 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 ¿Le ha lanzado en la cabeza el hacha? ¡Qué basto! Es... es brutal... es que es brutal, ¿eh? Lo mires por donde mires el juego No es demasiado. Bueno, habrá que llegar hasta allá, supongo. ¿Se está haciendo de día? O si, ahí hay alguien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué estándar! ¡Fónica! 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 ¡Vamos! ¡No me jodas! Pero si ya los han matado, ¿solos? LOL Vamos a ponernos la lanza, me mola más ¿No tengo? No me jodas que no tengo lanza ya Pues de cerca Vamos con el machete El hacha poderosa ¿Dónde está? ¡Muchas! ¡Muchas! Vale, tengo tres flechas ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buah, es que se va... se va todo loco. ¡Suscríbete! ¿Se puede? No, aquí. A ver si tampoco nada. Vale, no. Joder, hay más, ¿eh? ¿Qué no me está disparando? ¿Dónde está? Yo no veo a nadie. No, parece que no hay nadie ya, ¿no? No sé qué casetas. Es como un sillas para sentarse. Bueno, está genial esto. ¿Y esto es que hace? A ver, se supone que tengo que hablar con alguien. Ah, no, vale. Es con esto. ¿Qué tengo que hacer? Vale. Ya está. Vale, que ahí hay otro. Y ahí hay otro. Joder. Bueno, pues a ver, vamos a ir a por el de... ¿Verdad? Ahora quiero por aquí. Me voy a quemar al final. Vale. No, no, no. Hostia. ¿Un lobo? Hostia, es un lobo. No me jodas. Vale, parece que ya Pero me Me he quedado apurado de vida Pero super apurado de vida Casi no lo cuento Bueno, pues eso ha sido el primer lobo Joder, es que es jodido esto A ver Claro, es que por aquí no puede ir allá Tengo que dar el rodeo Si, pues voy a darlo Porque por aquí es muy difícil Si hay lobos y tal Vamos a volver y vamos a ir por el otro lado Mejor A ver Vamos a ir por Si, por allá Joder, me está pegando este No puedo coger el machete Joder, casi me mata Hostia, ha venido un oso, chaval Buah, que casi muero Mierda, mierda, mierda Que muero Buah, que muero Vamos, joder Vamos, joder Es un enemigo Creo que ha matado A todo No, las flechas me las guardo Para que él Es que no tengo nada Para atacarle a este Esto Esta mierda Cuidado No, las flechas me las guardo Joder Bueno Se está quemando todo Es super real ¿Y esto? Hostia, dos lobos ahí Hostia El oso Corre Se viene Pero por qué no Corre Joder Ya se cansará Joder 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 Está bien No voy a quedar sin flechas al final Puta madre Vamos por aquí ¿Y este quién es? ¿Quién es? ¿Y esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? Ah, vale Aceptar ¿Quién es ¿Quién es Me pone que vaya ahí, pero no se por qué. ¿Y esto? ¿Y eso? Vale, vamos a investigar esto mejor. ¿Se lo hago aquí? ¿El árbol? Tiene que haber algo aquí que se pueda coger, ¿no? O no se. Es que me pone aquí, pero no se. No se muy bien que quedará decir estar aquí. Pero bueno. Y ahí también me pone. Vale, hay como bolsas. Vamos a ver si hay bolsas que son. No. Vale, no. ¿No será que en el tronco hay algo? O estos troncos. Oh, bueno. Oh, bueno. No, pues nada. Vamos para allá. Aquí sí que pone que hay que coger algo. Aquí hay una marca. Venga, a ver. Y como marcas así. De tesoros. Voy a... Vale, voy a acercarme ahí. Hostia. ¿Es enemigo? Sí. Venga, voy a acercarme ahí. Vale, para cancelar es la R. No me había dado cuenta yo, a ver si podía cancelar esto. Y este ni se ha enterado. Vale, a ver. Está mirando. Vamos que tiene animales y tiene de todo este. Vámonos. Y no tenemos armas. Es que lo mejor es que no tenemos ni un arma. Y aún queda un enemigo. Es chongo, eh. Joder, no puedo conseguir arma. Si no, a golpes. No, a golpes no puedo. Pues no tengo armas. Vale, es por ahí. Vale, me avisa. Mierda sano. Mierda sano. Claro, es que no tengo que dejar que mueran. Vamos a ver. Vale, ahora sí que tengo el arco, ¿no? Pero cuántas flechas. Y la otra, vale, la lanza. Vamos a empezar con la lanza. Hostia. Vale la pena hacerlo como antes. Es que aquí hay uno, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a cargarnos primero este. Vamos a hacer una cosa. Vale. Ahora este. Y el otro. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿El que llama a los animales dónde está? ¡No jodas! Aquí hay otro más. ¿Va a matar? No, no, no. Esto es un cautivo. No parece que haya nadie más. Estas dos flechas que quedan. A ver, vale, vamos a tirarla. ¿Está muerto? Vale, genial. Es que no sé si hay alguien o no. Es que no veo a nadie. Vale, tiene pinta de haber uno ahí. ¿Dónde está el cabrón ese? Ah, por culo. Vale. Yo creo que de momento... Vale, hay que liberarlos. ¿Dónde está el otro? Vale, aquí hay más. ¿No hay más? ¿Por aquí? A ver si son cuatro. Uy, ahí hay algo. No hay nadie. No hay nadie. Esto, a lo mejor es un suicidio, pero bueno. Tía. Vale. Que poca luz. Vale la pena bajar, o no. Vale, se puede subir luego. No tiene pinta de... Bueno, hay que ir allá. Pero... No hay nada aquí, no. No, sí. ¿Se puede subir más? Sí, se puede subir más. Vale. 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 Esto es enorme, eh. Vale. Vale. Me he quedado bugueado, eh. No me jodas. Sí, mira. No puedo salir, eh. Sí. Se ha quedado en las... En las texturas. Qué bueno. Qué bueno. ¿Se ha quedado aquí? Pues nada. No me puedo mover. Deberé reiniciarlo o algo. No se puede... Guardar. Sí, se puede guardar. Sí, mira. Es que no, no se puede. No, no puedo salir de aquí. A ver si acachándome... No. Bueno, pues aprovechando que... Que me he quedado atascado, lo voy a dejar aquí. Si no, será demasiado largo el gameplay. Ya... Llevo bastante... Bastante rato. Y nada, continuaremos... Profundizándonos en las cuevas cavernosas. Y descubriendo a ver qué hay aquí. No me esperaba acción. Muchos enemigos aquí dentro metidos, pero no sé. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Dadle like si os ha gustado. Y no olvidéis de suscribiros. Ayudaréis muchísimo al canal. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la vista. Un saludo.